hola amigos qué placer para nosotros estar de nuevo con ustedes en un tutorial que nos regala detalles de bendición para hacerlo con ustedes paso a paso paso a pasito hoy traemos esta propuesta qué va de la mano con una técnica que es el decapado el decoupage y hemos metido unos elementos como las flores encaje y un poquito de papel para dar una técnica diferente un proyecto diferente para que ustedes aprendan con todas las cositas que tenemos en casa a continuación el paso a paso bueno aquí me encuentro pintando el marco un marquito de madera todo por todo lado por dentro y por fuera vamos a hacer un decapado sobre este marco para que nos quede bien bonito por la facilidad de agarrarlo voy a secar un ladito para que me sea más fácil este es un color negro mate para que nos dé un acabado bastante vintage si es necesario pasamos dos manos secando de capa en capa tenemos nuestro marco pintado con negro vamos a utilizar parafina o cualquier tipo de candela y vamos a venir aplicarla en nuestro marco para hacer el decapado lo vamos a hacer también por dentro como este marco es bastante delgado no va a ser mucho lo que se nos va a notar pero lo que queremos es traerle la idea para que usted lo pueda realizar ojalá sea en un marco más grueso si para que entre más grueso va a quedar mucho más bonito siempre trato de mantener el lugar de trabajo se nos va a ensuciar mucho máximo que estamos trabajando con negro pero bueno vamos a aplicar pintura blanca para hacer nuestro decapado ok aquí el marco ya lo tenemos listo pintura blanca anteriormente es negro hemos puesto parafina para hacer el decapado a mí me gusta utilizar este tipo de herramienta en vez de la lija esto acá en costa rica le llaman alambrina estopa en otros lados y es lo que utilizamos para lavar las ollas en nuestra cocina entonces para no dañarnos las uñas es buenísimo voy a venir a quitar lo que yo necesite cuanto quiero que se vea lo negro la pintura negra entonces voy a ir miren voy a hacer a pinitas para que se vea ok aquí hemos pegado algunas cositas de florcitas que vienen de esta forma para aprovechar ya es cuestión de gusto acá yo he pegado en la esquina unas cuantas rosas verdad para adornar este lado lo vamos a hacer de la siguiente manera he pegado este cartón lo he pintado de blanco para que me quede más fácil por ejemplo tengo este grupito y lo voy a pegar de la siguiente manera ok con cuidado de no quemarnos ok y aquí vamos a ir sencillo pegando todas las flores que tengamos vamos a poner una de este color acá con silicón caliente con silicón caliente ok vamos agregando en este caso yo lo quiero hacer con los colores blanco antiguo con rosado y así vamos alternando las rositas que tengamos ok vea que sencillo es solo ir adornando vamos a poner una grande vamos a poner una grande vamos a ir abriendo y aquí sí tenemos que aprovechar el espacio yo aquí estoy usando flores de foami o de foam plásticas de papel todas las que tengamos voy a poner dos grandes que es este color para que llame la atención principalmente en esta esquina con cuidado porque eso está muy caliente ok ahora sí vamos sacando estas y alternamos en nuestro espacio esto ya es decoración que cada una le guste y haga y sobre todo con lo que tenemos esa es la parte de atrás de nuestra de nuestro marco yo he adelantado porque esto mismo fue lo que hicimos prácticamente en el marquito ¿sí? tiene decapado y le he puesto un poquito de stencil como para darle movimiento ¿verdad? tengo una lámina me gusta trabajar con lámina porque en estos casos resalta más voy a a pegar vamos a correr estas pinturas voy a pegar mi lámina y le he dado un poquito de color en la parte de donde rasgamos rompimos cortamos con la mano nuestra lámina para que no se vea la parte blanca cuando hacemos eso en este caso en este video principalmente lo hemos hecho con la mano para que se vea un poquito más natural en otros videos hemos recortado tal cual la lámina voy a dar voy a utilizar voy a utilizar esta paleta para pegar y no se nos quede levantado nada y quitamos el excedente de la goma para de la goma copar ok ahora vamos a aplicar sobre la lámina porque si es papel bueno siempre me gusta por si dependiendo el el proyecto pueda pintar sobre la lámina y no pase nada además es una forma de sellar de sellar mi lámina no vaya a pasarle nada impermeabilizó la lámina ok aprovecho todo el espacio porque así con esto sello mi tablita en el fondo y listo lo único que nos queda ahora es montarlo ok esto así antes de eso voy a secar así hemos concluido el proyecto del día de hoy dándole una pequeña variación con este poco de flores que quedan muy lindas si ven la decoración hemos querido hacerlo como un poquito la técnica del chave por ejemplo en este caso yo le puse un poquito de encaje si en este lo hice con más flores entonces no lo quise recargar mucho pero la idea se la traemos para que usted realice esos proyectos nos gustaría muchísimo que nos compartan los proyectos que realizan en nuestras redes sociales como el facebook o instagram verdad o pinterest para que todas las amigas puedan ver los proyectos que ustedes realizan a través de los videos que estamos subiendo semana a semana queremos nos interesa que usted nos deje comentario se suscriban compartan los videos para que más señoras se unan a nuestro canal vamos a traer variación en técnicas porque nos lo han solicitado vamos a tener más amigas para que podamos seguir creciendo compartiendo técnicas y por supuesto nos interesa sus comentarios para que semana a semana poder traer las técnicas que ustedes quieran muchísimas gracias ha sido un placer para nosotros realizar estos proyectos gracias a detalles de bendición y sería todo por el día de hoy bendiciones gracias ¡Suscríbete!